Te gusta el deporte, te gusta el deporte en relación con lo que le pasa al hombre en la sociedad, lo que nos cruza como sujetos, como fenómeno social, como fenómeno económico, como impronta de lucha de clases, como impronta de temas de género. El deporte nos traza verticalmente y si te interesan todos esos temas, si todo eso te atrapa, es que tenés que suscribirte al canal, porque a partir de ahora, tanto la ciencia, la tecnología, la salud, la sociología, distintas cuestiones, ámbitos y proyectos que cruzan al deporte, tanto sea en una especialidad deportiva, el deporte de alto rendimiento o el deporte social, van a estar acá en el canal. Suscribite, hacedle clic, clic, clic al botoncito rojo y suscríbete, porque semanalmente vamos a empezar a compartir contenidos que tengan que ver con el deporte en las distintas aristas de la sociedad. Ya sabes, inscribite, ya, acá abajo, hacedle clic, 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 abrazo grande, nos vemos.